¡Hey chicos! ¿Cómo están? Esta vez vamos a hablar del hipocampo más bonito de todos Pero antes de continuar no se te olvides suscribirte y activar la campanita Y sin más, ¡entra el video! ¿Y si jugamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, el canal de todos ¡Joel Juega! ¡Ja! Esta vez vamos a hablar de Eter... mentira De Dragalgue, nuestro dragoncito de caballito de mar más lindo del... no, tampoco es lindo Nuestro querido caballito de mar es tipo veneno dragón Comparte elementos con nuestro querido amigo Eternatus, una excelente combinación de tipos Es débil al tipo dragón, psíquico, tierra y hielo Pero es resistente al tipo planta, lucha, fuego, bicho, eléctrico, agua y veneno Salió muy bien en la repartición de elementos y de debilidades Como objeto, nosotros lo podemos llevar con vida esfera Pero también se le puede poner globo aire para poder anular una de sus debilidades O seguro debilidad para aumentar mucho más su ataque Que esto nos va a venir bastante bien En naturaleza, lo vamos a llevar con naturaleza mansa Para que aumente su ataque especial y disminuya su velocidad Que esto nos puede venir muy bien Porque si complementamos nuestro Pokémon con espacio raro, que excelente En estadísticas, en base tiene PS 65 puntos, ataque físico 75, defensa física 90, ataque especial 97, defensa especial 123 y velocidad 44 Tiene un balance bastante aceptable en la repartición de puntos En habilidad oculta tiene adaptable, que hace que sus ataques que sean del mismo tipo En este caso, veneno y dragón Tenga un aumento a por 2 Eso quiere decir que va a pegar mucho más fuerte con ataques tipo veneno y tipo dragón En la repartición de F, tiene 252 puntos en PS Cuatrico puntos con 4 puntos en defensa física Y 252 puntos en ataque especial De esta forma vamos a poder romper durísimo Vamos a tener un poco de resistencia gracias a los PS Y si metemos espacio raro, Dios En equipo, para esta estrategia lo podemos llevar con Incineroar O con Indie Indie por el espacio raro Podemos llevar cualquier Pokémon que tenga espacio raro Pero nuestra estrategia va a ser un poco más psicológica Ya van a ver a qué me refiero en el combate En ataques, lo vamos a llevar con protección Bomba Lodo, Cometa Draco y Rayo Y bueno chicos, ya habiendo hablado de él Ahora sí, vamos a darle ¡Vamos ya! Un combate nuevo en un video nuevo ¿Qué tal? Vamos a pelear otra vez contra Doron 4 Doron, en la partida anterior pasé No lo vieron, mi contrincante se desconectó nuevamente Así que bueno, nada Segundo intento para el segundo combate Esperemos que este salga mejor Normalmente a veces suelo ir a competitivo Al online Pero es muy difícil conseguir combate Entonces bueno, nada Aquí vamos a tratar esta estrategia un poco más Como un poco más de... Un poco más con inteligencia A ver Nosotros vamos a comenzar con nuestro Incineroar Para bajar ataque físico Cosa que nos viene muy bien Porque nuestro comunicante Acaba de comenzar con su Rillabum Y seguramente se viene con un fitoimpulso La estrategia aquí es llamar la atención Con nuestro compañero En este caso El Incineroar ¿Qué pasa? Dragalgue es un Pokémon Que quizás no es muy utilizado Y por lo tanto es subestimado Vamos a aprovechar eso a nuestro favor Vamos a... De hecho hasta me traje el Incineroar Incorrecto con Danza de Espada No me traje mi Incineroar Normal con sorpresas Defensivo Este Incineroar es superataque Ataque y velocidad Bien Vamos a usar Danza de Espada Con Incineroar Y con nuestro Dragalgue Vamos a hacerle el Dynamax Y Maxi Veneno Contra su... Contra su mono Su mono loco Para con eso Irnos bosteando El ataque especial Vamos a ver el Dynamax Personalmente Me gusta la utilización De este Pokémon Es genial Pero su diseño Nos gusta mucho Bien Vamos a ver Que hace nuestro enemigo Va a usar con su perro Otro Vol Vol 2 Colmillo Eléctrico Lo que les dije Efectivamente Nuestro Contrincante Va a querer atacar A nuestro Incineroar Porque siente Que él Es el peligro Realmente Y su Rilabun Usó Puño de drenaje Que raro Que raro Es muy raro Porque la elección Más fiable Hubiese sido Fito Impulso Pero bueno Nuestro Incineroar Tiene seguro Debilidad Y va a aumentar Todavía más el ataque Más su Danza de Espada Buenísimo Vamos a un Maxi Ácido Y adiós Rilabun Dragal Que tiene un ataque especial Tan fuerte Es muy poco probable Que ningún Pokémon Que sea Normal O que sea Super efectivo Con ese ataque Viva De verdad Que es muy poco probable A menos que sea Un defensor super especial Como puede ser Snorlax O Chansey Dependiendo Muy bien Nos curamos Gracias a su A su Herbogénesis De Rilabun Que se fue Nosotros En este turno Vamos a ver Vamos a esperar Que nuestro contrincante Saca su próximo Uchamón A ver Ah Usó Urshifu Urshifu Fluido Por lo que veo Muy bien Nosotros vamos a cambiar Vamos a ir con Maxi Tormenta Primero contra Urshifu Seguramente lo va a dinamaxizar Y si no me mata O a menos que use Una protección No debe sobrevivir A un maxi tormenta Con el ataque Bosteado A más uno Todavía Recordemos Que la habilidad De nuestro dragal Que hace Que si usamos Un ataque Estilo veneno O estilo dragón Este su ataque A aumenta A por dos Ese ataque Es decir Que un maxi ácido Está a por tres O sea Es una locura De ataque Vamos a cambiar A Rilabun ¿Para qué? Para volver a sacar A un fin sin error Más adelante Y poder bajarle El ataque Otra vez A menos uno Y ir jugando Un poco con eso Seguramente Su perro eléctrico Va a querer atacar A mi A mi A mi Ir sin error Que ya se fue Y lo va a recibir Rilabun Y Urshifu Posiblemente Ataque a dragal Vamos a ver Vamos a ver Que va a hacer Colmillo de rayo Si efectivamente Contra Rilabun Está bien Porque no nos hace daño Maxipuño Que raro Que no usó Contra Rilabun Querían matar a Incinero Lo que les dije Psicología Psicología Pokémon Vamos a hacer que nuestro amigo Se confunda Y piense Que nuestros compañeros Son los que realmente Van a atacar Maxi Tormenta Miren eso Un solo golpe Excelente De verdad que Es súper 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 Bueno Súper efectivo Podemos llevarle Como les habías dicho Anteriormente En vez de Maxi Tormenta Que lo puse Con trueno Un ataque tipo hielo Para coberturas Pero Nos vino bien En este caso Un ataque estilo eléctrico Vamos a ver Que Pokémon saca Nuestro enemigo Por cierto Si te quieres llevar Este Pokémon O todos los Pokémon Que salen los videos Unita al Facebook Que ahí hacemos dinámicas Todos los días Un Cinderace Que genial Casi en todos los videos Que saco Sale un Cinderace Vamos a mostrar Forma Forma 9999 De como matar A un Cinderace Vamos a usar Fito Impulso Con Bolt Y Con Dragalgue Vamos a darle Maxi ácido Maxi ácido A lo que sea Que se transforme No debería No debería Fallar A menos que se transforme En un estilo metal Quizás Pero porque se transformaría En estilo metal Si no es efectivo Pienso que estuvo bien Vamos a ver Que use Posiblemente Se transforme Tipo volador Para matar A Rila Vamos a ver Que hace Cabezazo Sein No me esperaba Un 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 Conejo Con cabezazos En Lo que le quitó Y con mi hielo Ok Nuestro contrincante Se acaba de dar cuenta Que nuestro Dragalgue Es el Pokémon A matar Y no los demás Muy bien por él Muy bien por él Se dio cuenta Pero ya muy tarde Y es la idea Maxi ácido Adiós Cinderace Forma 9999 De como matar A un Cinderace Aquí En Yo del Juega Bien Nos volteamos nuevamente El ataque especial Este Dragalgue Está imparable Está imparable Es imposible Que Que lo maten Creo Y Ya se nos acabó La Dynamite La aprovechamos Al máximo Ahora Tenemos dos Pokémon Con vida baja Y él Con vida media Nosotros vamos a usar Protección Con Dragalgue Algo me dice Que nuestro enemigo Va a querer asesinar A nuestro Dragalgue En vez de A Rila Bon Claro Es la opción Más Asesinar Dado el ataque Aumentado Como lo tiene Vamos a usar Protección Y vamos a usar Mazazo Con Con el mono Loco Vamos a ver Que hace nuestro enemigo Colmillo rayo A Dragalgue Les dije Era Dragalgue No, no Listo Ya Mazazo Adiós Vol Y listo Señores Esto fue una estrategia Con psicología Más que Más que con estadísticas Bueno Estrategia 100% Comprobada Aquí Ya estamos llegando A la parte final De este video Si te gusto No se te olvide Apoyarme Con un mega like O con un comentario Que posiblemente En el próximo video Lo vamos a mencionar En este video No hay comentarios Hasta la próxima oportunidad Chicos Chao Poop Chau Chau